Hacemos desde el medio de comunicación un debate a la presidencia de Puerto Vallarta. En una iniciativa sin precedentes, CPC Media ha anunciado la organización de un debate para los candidatos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Este evento, programado para el próximo 6 de mayo, se llevará a cabo en las instalaciones de TV Mar y será transmitido en vivo en el canal 10.1 y a través de diversos medios, incluyendo Radiante FM y Tribuna de La Bahía. La idea surgió como respuesta a la demanda de la audiencia y el interés de los televidentes por conocer las propuestas de los aspirantes a la alcaldía. Rodrigo López Becerril, reconocido comunicador local, será el moderador del debate, asegurando imparcialidad y profesionalismo en el desarrollo del evento. El debate se perfila como un espacio de encuentro entre los candidatos y la ciudadanía, donde podrán exponer y contrastar sus ideas, así como responder a preguntas formuladas por la audiencia. La convocatoria está abierta para que los ciudadanos envíen sus preguntas a través del número de WhatsApp 322-1177-255. Los temas a discutir se han dividido en cuatro ejes fundamentales, que abarcan las principales necesidades y preocupaciones de la comunidad. Los candidatos tendrán la oportunidad de responder a estas preguntas, seleccionadas de manera aleatoria durante el debate, asegurando igualdad de condiciones para todos los participantes. La transmisión del debate será un momento crucial para la democracia local, ya que permitirá a los votantes conocer de primera mano las posturas y compromisos de los candidatos. Además, servirá como un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, donde los aspirantes tendrán que enfrentar las interrogantes y expectativas de la ciudadanía. La invitación ha sido extendida a todos los candidatos de las coaliciones y partidos políticos que participan en la contienda electoral. Hasta el momento, cuatro aspirantes han confirmado su participación, demostrando su disposición a dialogar y a debatir frente a la ciudadanía. Este debate representa una oportunidad única para fortalecer el diálogo democrático y promover la participación ciudadana en el proceso electoral. CPS Media, TV Mar, Radiante FM y Tribuna de la Bahía, reafirma su compromiso con la información objetiva y el ejercicio responsable del periodismo, ofreciendo un espacio plural y abierto al debate político en Puerto Vallarta. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.